Hola a todos, hoy te enseño a hacer esta cajita para que empaques pequeños detalles navideños espero les guste, vamos con el paso a paso vamos a utilizar cartulina rígida de 22.3 x 38.3 centímetros en este lado y en este vamos a medir 1.3, así, 1 centímetro y 3 rayitas esta cajita la voy a hacer paso a paso vamos a trazar la línea y ahora medimos de nuevo 1.3 y voy a trazar 1.3 de nuevo para hacer la línea derecha bueno, nos quedaría así ahora acá en este lado vamos a medir 6.5 centímetros voy a trazarlos de nuevo para hacer la línea para que me quede derecha bueno, ahora vamos a trazar 7 centímetros trazamos la línea y acá vamos a trazar 6.5 centímetros trazamos la línea bueno, ahora vamos a marcar acá a partir de la línea 12 centímetros recuerden, a partir de la línea 12 centímetros y trazamos la línea vamos a trazar ahora 6.5 centímetros 6.5 quiere decir 6 centímetros más 5 rayitas trazamos la línea ahora vamos a trazar 12 centímetros trazamos la línea y en esta parte ven de quedar 6.5 centímetros con lapicero sin tinta lo que hice fue repasar todas las líneas vamos a cortar esta parte vamos a ir haciéndolo así por pasitos esta es una cajita muy fácil de hacer cortamos estas partes y ahora voy a cortar estas bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a medir acá 3.7 3 centímetros más 7 rayitas vamos a hacer lo mismo acá 3.7 así 3 centímetros más 5 rayitas más 2 3.7 trazamos las líneas en estos dos lados y de nuevo vamos a cortar ahora vamos a trazar acá medio centímetro igual acá en este lado medio centímetro y vamos a trazar así dos líneas inclinadas así vamos a cortar voy a hacer este quiebre igual acá y acá en esta parte y esta parte la vamos a redondear voy a hacer este quiebre y seguimos con esta parte vamos a cortar acá cortamos también estas partes voy a hacer este quiebre acá y esto más adelante lo vamos a cortar vamos a medir ahora acá vamos a medir dos centímetros más dos rayitas igual acá aunque pueden medir también dos centímetros pero yo estoy haciendo como una cajita que tengo entonces estoy haciendo las mismas medidas bueno acá ya corté esta parte voy a cortar esta ahora acá en esta parte vamos a medir medio centímetro o sea la mitad de un centímetro trazamos así la línea inclinadita igual acá vamos a medir medio centímetro y trazamos así la línea vamos a cortar y ahora sí voy a cortar esta parte bueno este lado voy a cortar así o vamos a cortar así y esta parte voy a doblar acá y a dar vuelta para cortar así redondear las puntas y listo ya no es sino hacer los quiebres recuerden que ya habíamos repasado con lapicero sin tinta y se hacen más fácil bueno ahora acá en esta parte vamos a trazar más o menos dejando medio centímetro o un centímetro como quieran y esto lo vamos a cortar ya la corté voy a aplicarle silicona líquida y vamos a pegar una parte en acetato esta es una cartulina plateada la corté así para pegar en la parte superior doy vuelta y acá lo que hice fue cortar una parte en goma eva o foamy que es lo mismo para pegar acá seguida la pegamos voy a utilizar estas imágenes recuerden que yo les había mostrado estas imágenes para hacer unas tarjetas voy a utilizar esta voy a tomar esta parte en goma eva y la voy a repasar repasar el cuadrito o el rectángulo recuerden que las imágenes son las que ustedes quieran acá ya la corté voy a aplicar silicona líquida y vamos a pegar esta parte primero la de goma eva de nuevo volvemos a aplicar la silicona líquida para pegar la imagen recuerden que la imagen la deben de pegar que quede derechita a la hora de voltear la cajita que se vea derechita porque es el frente o sea así ya teniéndola lista voy a aplicarle silicona a esta pestaña y vamos a pegar muy bien vamos a armar cerramos estas dos partes esta sería la parte inferior de la cajita o sea la base aplicamos un poco de silicona y pegamos yo la quiero pegar pero no hay necesidad de pegarla pues si es como para que quede más segura voy a dar vuelta abrimos así para pegar bien y esta parte como le pegué foamy vamos a tener que cortar un poquito acá en esta parte para que nos pueda cerrar la cajita hacemos un piquete y cortamos igual en este lado y vamos a cerrar ahora si cierra bueno ya está lista la cajita miren que linda que queda voy a utilizar una hoja metalizada de acá esa es la cartulina metalizada que utilicé estas cartulinas las compré en la tienda del dólar por cuatro mil pesos es un globo pequeño voy a dar vuelta y vamos a medir o a trazar un rectángulo de catorce por siete centímetros con la piedra sin tinta voy a repasar para doblar porque vamos a cortar dos cortamos y acá esta parte la vamos a redondear no voy a medir solo lo voy a hacer así como calculando que quede redondita voy a doblar acá y cortamos así igual y acá en esta parte tampoco voy a medir voy a hacerlo así calculando más o menos dejando dos centímetros a lado y lado cortamos de este cortamos dos vamos a aplicar silicona caliente y vamos a pegar también este lado así como lo estoy pegando voy a utilizar una imagen de un muñequito de nieve lo decoré y lo pegué en foamy voy a aplicar la silicona caliente y vamos a pegar acá en el frente así voy a terminar de pegar y ahora voy a utilizar una cinta ilusión roja pueden utilizar la cinta que deseen roja, verde igual es navideña y voy a hacer un moñito voy a organizar acá el moño y nos quedaría así la cajita miren que linda y que fácil de hacer bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video recuerden compartir el video y suscribirse a mi canal hasta pronto conmigo